Bueno, yo tuve la oportunidad justamente de que me vista, la verdad que es increíble Tiene como muy caracterizadas sus cosas, como el carnaval, con mucho brillo, tachas Bueno, la corona, viste, lo ves como que es muy... Sí, sí, precioso, sí, sí Pero impresionante, la verdad sus cosas son divinas, así que bueno, le voy a mandar un beso porque nos está mirando a parte Perfecto, le mandamos un beso enorme, entonces Y felicitarlo por lo que hace, bueno, gracias Genial, bueno, como siempre te vemos la semana que viene, eh Te vemos la semana que viene Esta es tu casa Dale, gracias Bueno, hablando del carnaval, por el séptimo año consecutivo llega a salir a la espectáculo más grande del mundo